¡Vas, Bikun! ¡Alison y Pau! ¡Quiero que me limpio la cara! 50.000 likes, ¿verdad? A la segunda parte. Y ahora la hagan los dos parejas, te dedican así a todo. Hola chicos, bienvenido a un nuevo video en mi canal. El día de hoy estoy con Alison y Pau. Y el día de hoy me van a decir sí a todo. ¿Por qué Bikun? No, no, no nos hagas sufrir. ¿Y por qué Bikun? ¿Por qué es tu cumple? Sí. Ya tengo ocho años, ocho machetes. ¿Bikun, las vas a hacer sufrir? Sí. ¿Qué vas a querer? Diles, ¿qué quieres? Quiero pasar a... ¡Vale! ¡Para, para, para! ¡Vamos a jugar ahora, Bikun! ¡Vean, a los novios! ¡Un segundo! ¡Vamos atrás hoy! ¡Dale, Bikun! ¡Portero! ¡Portero! ¡Lo reto a una tremea! ¡Va! ¡No es turista! ¡Sí, vamos! ¡Vamos a jugar! ¡Portero de la! A ver... ¿Contra quién, Bikun? ¡Sí, el carrerco! ¡La quiero! ¡Ah, el fresco! ¡Vas, Bikun! ¡Vas, Bikun! ¡Dale, Bikun! ¡Aferrate, Bikun! ¡Aferrate! ¡Aferrate! ¡Sin miedo! ¡Súbanse! ¡Oh! ¡Hazó hasta el... ¡Las cabritas! ¡Las cabritas! ¡Venga, Bikun! Y sube Lelo al ring Para Si a un clavadito Lelo Un clavadito no hace daño Eso Tienes que hacer mucho miedo A ver tu Pau no te aventaste A ver tu No a mi me da miedo Pico Pico entre tu Tony y Pau Quien sera la ultima en subir A ver va Tony Pico y yo vamos a brincar Pero dime que soy hermosa y bella Eso Bien me retiro boludo ¿Qué están haciendo Leo? ¿Se está sacando los mocos Alison? No Pico que van a jugar Ah van a jugar fútbol Te grabo entonces A ver Pico contra quien vas a jugar Quien es tu equipo Leo Leo y tu son equipo Contra quien La dupla gana Pico Así como la cinta Vamos ¿Cuanto creen ganar Pico? 7 a 0 7 a 0 7 a 0 Dale Pico tu puedes Pico eh Y Leo Pico el también es el equipo Otro boludo soñado Dale Pico Pico presentame en tu canal Eso ¿Eres un tilín? ¿Eres un tilín? ¿Cómo los ves Pico? En el medio sector pensando que era el Dr. García ¡Ea mortero! Pico son bien malos Pico dentro de la área Pico está poniendo la pinta Sigue centro Otra vez Matatena ¡Qué hóvole que está pasando! Se necesita mucho más Ya vimos lo que es la que sacó Memo ¡Oh! ¡Este es Daniel Beteimar! ¡Motable! ¡Sobresaliente! ¡Monumental! ¡Paco Memo van! ¡A media altura y la saca en el palo derecho! ¡El abuel de Brasil con la franzuosa con una pelota ¡Extraordinaria! Casi tira a un tubo pico Sigue Neymar, hay que sostenerlo, hay que sostenerlo Saca la pelota México Se multiplicaron entre mil Entre mil Sigue Neymar, hay que sostenerlo La verdad está muy pesado hacerle caso a pico Ahorita estamos hablando de fútbol Ya que tú y nos dijo Yo patearme allí y me doblé todos los cerros A mí no me gusta sudar y estoy sudando mucho Ya no quiero y no aguanto Aparte hace mucho calor Yo me pongo rojísimo, ahorita estoy muy baja Y a ver qué creen que escoja ahorita Hay algo allá mismo con unos cumbos y con una Ah, sí Pero qué tal si quiere que la hagan las dos O que se metan a las pelotitas Chicos, acabo de ver un nuevo juego y voy a decir que se suban conmigo ¿Y crees que quieran pico? ¿Eh? ¿Crees que quieran? Te tienen que decir que sí Es tu cumple Es tu cumple ¿Y después qué vamos a hacer? Oye, creo que no puedes entrar con palomas ¿Y ya estás cansado o todavía aguantas un rato? No sé ¿Y dónde está de licencia? ¿Fue a esconder pico? Es que no le gusta sudar A ver pico ¿Qué le vas a poner a hacer a Pau? La tienes que acabar pico No te caigas Pau Buena Sin miedo, estira las piernas Eso, ahora lo trae rápido Muy buena Pero lo estás logrando pico Eso Pau parece chango Eso Y esos quesos como los cruzos Y supongo que te subes al otro ¿Está difícil? Ahí te vas a caer De arriba Agárrate de arriba Eso pico Bueno, déjese Dice Pau que está difícil pico Ah, qué sabio Oye, eres un tramposo pico Te tenías que subir al queso ¡Sí, eso! ¡Sí! Pico 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 ¡Eh! ¡Te acúmelo! ¡Ey! ¡Te acúmelo! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡No canta, no va a haber pantalla! ¡Ey! ¡Ey! ¡Qué un deseo y soplea! Es como el alemán Mordida, mordida, mordida ¿Sí? ¿Llegó lo hice? A ver A ver Hoy Este es el alemán ¿De haz una rosa? ¡Alicsandre! ¿Se fue? ¡Ah, papá! ¡Alison! ¡Alison y Pau! ¡Quiero que me limpien la cara! ¡Hombre, hágate mi compañero! ¡No tengas alfachero, amigo! ¡Te quiero chupar la cara! ¡Puesate! ¡Ya, Piku! ¿Listo? ¡Ahí somos como sus mamás! ¡Eres malísimo, Piku! ¡Ahí los tickets! ¡Los tickets! ¡A ver! ¡Ah, este es buenísimo! ¡Guárdatelos! ¡Guárdatelos! ¡Piku, dale! ¡Piku, mira! ¡Ay, fuerte! ¡Eso! ¡Dale fuerte, Piku! ¡Al rojo! ¡Eso! ¡Muy buena! ¡Al rojo, al rojo! ¡Fuerte, fuerte! ¡Más fuerte! ¡Eso! ¡Te imaginas que es la cara de Toni! ¡Dale, dale! ¡No, Piku! ¡Duro! ¡Eso! ¡El otro! ¡Dale, Piku! ¡Vamos a ver qué tanto suerte! ¡Veinte, Piku! ¡Dale, Piku! ¡Fuerte! ¡Una vez! ¡Ay! ¡Casi! ¡A ver, Piku! ¿Cuánto te tocó? ¡Cuánto nunca se va a acabar! ¡No nunca se va a acabar! Bueno, chicos, ya vamos a terminar este video, me regalaron un buen de cosas, suscríbanse y activan la campanita, aquí les he notado en el Instagram de donde aparecían. Mira cómo acabaron los dos jurados. Espero que les haya gustado este video, si les gustó denle like. No, la segunda parte, ¿verdad, Piku, para que te lleven a más lados? Y también, si quieren segunda parte, quiero que den 120 likes. 50,000 likes, ¿verdad? A la segunda parte. Y ahora la hagan los dos parejas, te digan sí a todo. Yo digo que dejen 70,000 likes porque es tu cumple, bro. ¡No, 80,000! ¿Qué hay, 80? Porque tú, entonces, dejen los 80,000 likes. Ah, espérenme, bro, si ven al pago que se haga así, porque se lastimó el pide y pues se abrió la costa, ¿vale? Entonces, se abrió la costa. Es que también, Piku, le pone que haga cuantos mortales, me parece. Chihuahua, nos vemos este 11 de noviembre. El 14 de octubre nos vemos el Torreón, el 15 de octubre en Saltillo. En Ciudad Juárez, el 12 de noviembre. Y nos vemos en una nueva lectura. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!